El proyecto es un programa de nación, la escuela se planta ante el cambio climático, en el cual nos solicita poder incluirnos desde la escuela con acompañamiento del Ministerio de Ecología a través de sus técnicos para generar viveros de plantas nativas y poder ayudar al enriquecimiento de nuestro monte magnativo, poder enriquecer nuestro monte. Este programa lo que va a beneficiar a la escuela es que se trabaje de forma transversal desde la temática ambiental y poder trabajar de forma transversal en todos los ejes de la escuela. Desde Pozo Azul, en el CEP 40, que es un secundario de zona rural, ya hace 5 años que venimos trabajando desde el programa de CAJ, que ahora es MATE, donde se generó un vivero de plantas nativas y lo que buscamos fue articular con las diferentes materias de la currícula escolar para que los chicos vayan interiorizando la temática ambiental, en su vida cotidiana y en su diario. De esta manera, con CAJ lo que hacíamos era trabajar en los diferentes... contra horario escolar, haciendo tareas recreativas, educativas, de esto de salir a buscar semillas, recorrer un poco el monte, y luego hacer plantines en nuestro espacio escolar para luego llevarlos a las chacras o lugares donde hay vertientes de agua para poder recuperar un poco el ecosistema. Así que bueno, cuando nos plantearon este proyecto, este programa, incluirlo en el programa, nos pareció una buena iniciativa para poder fortalecer a lo que ya veníamos trabajando en Pozo Azul. Nosotros venimos trabajando desde el año 2012 con el tema de viveros y el proyecto este, bueno, ahora supimos que se podía concretar. Los chicos vienen trabajando bien, sobre todo por ahí los objetivos que son los objetivos iniciales, que eran generar una conciencia en un lugar que Pozo Azul tiene una característica que es prácticamente el monocultivo del tabaco, tratar de revertir o de poder ampliar las posibilidades y las explotaciones y también el cuidado del suelo, ¿no? Porque como sabemos el tabaco es una producción que genera ciertos daños en el suelo y concientizar a los alumnos de la importancia de mantener el monte o de regenerar el monte, lo consideramos como algo fundamental, sobre todo en el principio del proyecto.